El Hijo de Lita No, no, no Es muy habitual Y realmente fue un impacto fuerte Yo no puedo hablar de mi vieja porque no queda Pero vos pensás que Lita fue sin redes sociales Es increíble O sea, todavía la gente se acuerda Mucha gente, incluso chicos jóvenes Y quizás no la vieron Y no había redes Yo creo que Lita con redes era un pelote total Gustavo, ¿cómo analizás vos Que haya existido Un personaje como el ama de casa Que entendía de economía Que corporizaba a tu mamá En el contexto de la historia inflacionaria Que es como la pesadilla que siempre vuelve O nunca se termina de ir Mirá, lo que pasa es que Argentina No resolvió el problema de inflación No lo resuelve y no lo va a resolver nunca Si vamos con, primero con explicaciones Causísticas rarísimas Como esta cuestión esotérica ahora Que son diablos Ese tipo de cosas Y segundo, si vamos por los efectos Cuando vos haces un problema Lo atacás por el efecto Y no entendés la causa Chao, estás condenado a no resolverlo Y la Argentina está emperrada En tratar de resolver el problema de la inflación Por el lado de los precios Cuando los precios son la consecuencia de la inflación La inflación, del punto de vista teórico Es el aumento de la cantidad de dinero Y aumenta la cantidad de dinero Porque emitís y emitís porque tenés un gasto público Que no podés pagar Eso a su turno aumenta los precios Pero nosotros vamos al final Vamos con el termómetro en la heladera Y queremos que baje la fiebre Bueno, no va a pasar Claro, no, no va a pasar Ahora, ahora fíjate Que hasta ayer a las 7 de la tarde Antes de la entrevista con el presidente De la TV pública Todos estábamos hablando Del asedio del cristinismo A la figura presidencial Luego de que se hubiera visto por primera vez Una especie de autonomía presidencial A través del acuerdo con el fondo Y de pronto El país vio al presidente Tirándose en el pie Porque tenía las de víctima Tenía para hacerse acorazar Por esta especie de asedio Usando una metáfora Que aparte de ser delirante Te hace preguntar De si realmente van a hacer algo Con el problema Mira El presidente Fíjate que está usando palabras Fuera de la economía Puede usar la palabra guerra Puede usar la palabra diablo Va a la técnica militar Va a la religión Va a cosas raras Porque realmente No pueden encarar el problema Porque hay dos temitas En primer lugar Que la inflación les es funcional La inflación es un impuesto Como todo impuesto Hoy es el segundo impuesto Que más recauda el Estado Está IVA Y el segundo viene El impuesto inflacionario Es un impuesto muy fácil Porque lo cobran fácilmente Y además Lo más grave Le echan la culpa a otro Con lo cual Ni siquiera tiene el costo político Del impuesto Con la culpa la tenemos nosotros Los comerciantes O sea Los que fabricamos cosas Y por otro lado Tomar la decisión De combatir la inflación Es tomar la decisión De bajar el gasto Y decirle a muchos amigos Que tienen que perder el trabajo Eso no va a pasar Este presidente Ha dado El otro día El primero de marzo Cuando dio el discurso Y yo te recuerdo nada más Que en el discurso Mencionó 30 veces La palabra Estado Una sola vez El sector privado Y nunca mencionó La palabra libertad O sea Te está diciendo Que no va a resolver el problema Me explico Entonces Ahí tenemos un problema serio Porque no está encarando El problema de la inflación Y no lo piensa encarar No está en la agenda No está en el menú ¿Cuál es tu cálculo Gustavo? Porque tenemos un escenario De aceleración inflacionaria Que de nuevo No sé qué le recomendaría A tu mamá Hoy a la señora ¿No? Porque ya Caminar tampoco alcanza Pero además Que los pronósticos Son realmente Desoladores ¿No? Estamos hablando De un 60% De mínima Mira En defensa de Dita Dita lo que decía era El público La única que le queda Es caminar La inflación La tiene que resolver el Estado No la tiene que resolver el público No es problema del público No lo generó Ni los consumidores Ni los comerciantes Somos ajenos Al problema de la inflación Somos víctimas de la inflación Somos pagadores Del impuesto Ahora ¿Cuál es el escenario En términos de números? El que tira números ahora Es irresponsable Pues yo te voy a dar Un número solo Nada más El 6 de febrero Del año 89 El dólar costaba 17 australes Nadie pensó Que el 8 de julio Cuando subió Menem Del año 89 El dólar costaba 650 australes Hacé la cuentita 650 Debido a 17 Y ahí te da Lo que es un escenario Hiperinflacionario Que tiene Todas las características Que estamos viviendo hoy Porque en aquel momento Había un presidente débil Había Un ¿Cómo es? Había un presidente débil Había precios Que se medían Por semana Cuando vos tenés precios Que se medían por semana Realmente El tema es gravísimo Y hoy estamos Estamos con las mismas circunstancias Y teníamos un estado Infinanciado Que emitía emisión monetaria A lo loco O sea Estás diciéndonos Estás diciéndonos Que bueno Que el riesgo Es la hiperinflación Bueno La gente se pregunta Cuán lejos estamos Cuán cerca estamos Pero vos planteás Que el riesgo es ese El riesgo es ese Y el gobierno Está haciendo todo Encaminado a esa dirección O sea Que la Argentina No explote Son dos cosas Primero Que este país Es el más generoso Del mundo Y en segundo lugar Es que Ya tenemos Todas las consecuencias De haber explotado Porque la explosión ¿Qué significa? Que la pobreza La tengas en el 50% Que tengas un desgobierno Que no tengas expectativa Eso ya está pasando No hace falta Que explote la Argentina Sabes que pensaba Un poco para ir cerrando Gustavo Porque sé que te tenés Que ir No sé dónde estás Pero tenés un marco Auditivo importante Ahí a la vuelta Son los chicos ¿Qué es? Lo que pasa es que estoy Estudiando clases En un colegio Y estoy tratando de callarlos Lo cual es un poco complejo Claro Estamos peleándonos Claro Te pido mis disculpas Totalmente Sabes que está Para hacer una encuesta Con los Yo creo que a esta altura Hasta los chicos Deben entender Que es la inflación Porque los chicos Sufren la inflación O sea Y obviamente Justamente estamos dando eso ¿Cómo les explicás A los chicos? Porque los chicos Ven en la casa La angustia de los padres Cuando no pueden comprar algo Cuando les tienen que explicar Esto no se puede O no Sí Ven eso Vemos ejemplos Todo el día Y te digo la verdad La gente sabe mucha economía Porque la verdad Que lamentablemente La economía argentina Invade Invade los hogares Entonces Es un tema Absolutamente permanente ¿Y en los chicos Cómo lo notas? ¿De qué edades Son los chicos A los que les están Dando clases? Acá tienen 17 Ah De 16 O sea Delante de tu año De secundario Son los que Me da una locura De hacer esto No sé qué hago acá Pero bueno Sí Sí Claro En esa edad Son los que agarran La valija Directamente Pero lo último Que te iba a preguntar Fíjate que hay algo Viste Que los Los psicoanalistas Toman La palabra literal ¿No? De lo que dicen las personas Y tratan de buscar Un significado hondo Con eso Fíjate que la forma De Solucionar discursivamente La inflación Es demonizando A alguien más ¿No? Acá el tipo Demonizó Diciendo diablo Directamente Aparte Sacándose la culpa Y acordate Que la La jefa de gabineta La jefa De Ahí la vocera Hablaba De maleficio Sí Y hablaba de Especialmente De fin y defección Como algo que le pasa A los argentinos Que eso no tiene nada que ver Nada Es muy loco eso Nada Y te digo algo Tiene que ver Cuando no tenés razones En las tribus Apelás a Como es Apelás A los fantasmas Entonces eso es lo que está pasando También ¿No? Acá estamos teniendo En una fase gótica Una suerte Y lo más grave Que cuando vos apelás Al diablo Esas cosas Lo que viene En la inquisición Entonces la inquisición Va a hacer más controles De precios Más regulaciones Más impuestos Y ese tsunami Antisector privado Que preveíamos Que iba a pasar En la Argentina Y está pasando Gustavo Lázari Economista El hijo de Lita Mirá Escuchame Hoy necesitamos A Lita más que nunca El hijo de Lita De Lázari Camine muchacho Claro Claro Te mandamos un beso Gustavo Te pido Te pido disculpas Por el ruido Y muchas gracias No por favor Un beso grande Chao Chao